Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Estamos aquí desde la Secretaría de Cultura, desde los espacios culturales, donde se preparan para recibir a todas las familias, con sus hijos, con sus nietos, a todos en los espacios culturales en estas vacaciones de invierno. Ellos abrigarán con libros, con pinturas, con colores, con diferentes, con danzas, con diferentes actividades culturales en cada lugar. Estamos en el museo con la muestra de Carlitos Balá, donde encontrarán y podrán recorrer junto a sus hijos su personaje de la infancia y enseñarles quién era él, qué hizo con nuestros niños y qué nos dejó. Podrán dibujar, también habrá juegos que prepararán y recorrer todo lo que hace al museo, como la Sala de Ciencias Naturales, la Sala Histórica, el Patio de Carruajes. Es un lindo lugar para recorrer con nuestros hijos. Luego podrán hacerlo en la biblioteca, donde las bibliotecarias los estarán esperando con diferentes materiales, los esperarán con juegos, con mesas de juegos, de libros, tanto para el grupo juvenil como para niños. También estarán allí todos los elementos y juegos para que puedan disfrutar de una tarde diferente en la Biblioteca Popular Juan José Elizondo. También en la Escuela de Arte abrirá sus puertas, todo desde 14.30 a 16.30, para colorear, pintar, dibujar, hacer música. Va a haber micrófono libre con los profesores de música, va a haber un rincón para que te puedas disfrazar y grabarte. Es decir, la Escuela de Arte también se abre para que puedas crear y recrear. También el Nido, este centro cultural que tenemos nuevo en Maipú, también abre sus puertas con una dinámica totalmente diferente para que puedas divertirte en estas vacaciones. En la Sala de Danza, la primera semana, estará dedicada a una danza diferente cada tarde para que puedas tener una clase espontánea, junto a tu mamá, tu papá, tu madrina, venir y bailar y divertirte. En la segunda semana, esa sala tendrá los campeonatos de Xbox 360. Es decir, las pantallas estarán a disposición para armar los campeonatos y poder jugar y divertirte con la tecnología. La Sala de Costura, la Sala de Textil, estará con los profesores de un día de Cedia Fía, otro día de Costura, de Tejido, para también ayudarte a estas artes, a descubrir la artesanía. La Sala de Robótica, con todas las tardes para que puedas experimentar en la robótica. También en la Sala Musical, clases especiales y libres para que puedas disfrutar de la música. Y la cocina, ahí estará Antonia, dos o tres veces por semana, esperándote para cocinar ricos pancitos, pochoclos, facturas, tortas, para que aprendas la simple receta de la cocina. De esta forma, la Secretaría de Cultura, junto al teatro que va a estar presentando y a grandes auspiciantes que apoyaron este evento, van a estar las princesas, el 27, el sábado 27 de julio, en una función a las 16 horas y otras 18 horas, totalmente gratuito, para que puedas disfrutar en tus vacaciones también del teatro. Y cerrando todas estas dos semanas de vacaciones de invierno, vas a tener el Día del Niño en el Club Independiente, animado por el Jardín Primavera, por las docentes del Jardín Primavera, con su espectáculo Canciones. Así que, bueno, los esperamos a todos a disfrutar de unas hermosas vacaciones en los espacios culturales de Maipú. La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú quiere invitar a toda la comunidad a esta muestra que se ha montado aquí en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo del Museo Cackelwincul y que es la muestra correspondiente al mes de julio. Es una muestra homenaje a Carlitos Balá, que se denomina EAPP y que proviene de la Fundación OSDE. Esta muestra va a permanecer durante todo el mes, hasta el 16 de agosto inclusive, y podrá ser visitada en los horarios habituales del museo, de lunes a viernes, de 9 a 17 horas, y los domingos de 15 a 18. Nos vamos a encontrar con toda la trayectoria de este artista tan importante para todos los argentinos, para quienes ya tenemos unos cuantos años que hemos podido disfrutar de su show, de la tele, de las películas donde él participó. Así que bueno, van a encontrar eso, fotografías, banners, con sus frases típicas y con todo lo que él fue haciendo a lo largo de esta rica trayectoria artística. Así que bueno, los esperamos a todos y durante las vacaciones de invierno también para que puedan venir con sus chicos a visitar esta muestra y el museo en general. Gracias por ver el video. Si cortas el pasto, embolsalo. Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Realmente feliz porque esto es un gran logro de todos. No solamente mío y de mis funcionarios, sino de los empleados municipales y de toda la comunidad porque esto lo que hace es que vamos a tener esta avenida que va a cruzar todo el pueblo. Va a favorecer a Villa Vanelli, al centro, parte del centro y a Italia. Así que terminamos de inaugurar y el lunes empezamos todos a trabajar para terminar rápidamente la avenida de La Plata y de todos los proyectos que tenemos, el centro de día y todo lo que se va a venir próximamente. Y el día es hoy, el día 24 de mayo, que estamos hoy inaugurando esta avenida de Yacucho que va a quedar para toda la vida, para todos los maipantes. Tenemos las cloacas, el gas y el asfalto ahora. Más imposible. Estoy alegre por la calle porque es muy bonita. Porque es una obra increíble. No tenemos más tierra, más barro y tenemos luces. Les agradezco a todos los empleados municipales, al intendente, a todos los chicos porque los vi trabajar con tanto amor, con tanta dedicación. ¡Felicidades! Después de 42 años de disfrutar de esto, no, es increíble. Muchas felicitaciones. Gracias. Seguir haciendo cosas para que la comunidad de Maipula pueda seguir disfrutando y que vea que todos los recursos que manda Provincia y Nación se vean reflejados en toda la comunidad. En Maipú contamos con un plan sanitario abocado a la salud de nuestros niños. Un gran equipo de 10 especialistas de clínica pediátrica y 4 subespecialistas pediátricos trabajan cada día en los diferentes centros de atención, instituciones, CAPS y hospital, acompañando a los niños en cada etapa de sus vidas para poder brindarles sus derechos mediante la prevención, atención, control del crecimiento y desarrollo. El principal objetivo de este equipo es lograr el bienestar infantil y asegurar los derechos del niño. La niñez es la etapa más importante del desarrollo humano. Secretaría de Salud y Acción Social, municipio de Maipú. El Hospital Municipal Raúl Montalverde se sigue renovando permanentemente, desde el exterior del edificio hasta sus instalaciones internas, adquiriendo equipamiento, mejorando la atención mediante la digitalización del sistema de turnos. Todo esto se logró trabajando en conjunto con diversas comisiones directivas que han brindado su dedicación y esfuerzo. Invitamos a que te sumes en la cooperadora del hospital y juntos continuemos con esta transformación. Hospital Municipal Raúl Montalverde, municipio de Maipú. Nos encontramos aquí en Nido para invitarlos a pasar estas vacaciones de invierno con diferentes propuestas que se desarrollan en este espacio y como son todos los talleres de danza, todo lo que es arte textil, todo lo que es estampado y música. En las dos semanas de receso escolar, nosotros vamos a contar con los profesores en los horarios de 14.30 a 16.30 para que den clases abiertas de los talleres que tienen. Entonces, en la primera semana estaremos compartiendo todo lo que es danza, clases abiertas de danza, freestyle en los días lunes y jueves, danzas árabes los días martes y viernes, el miércoles salsa y ritmos latinos de 14.30 a 16.30 en la sala de danzas. En la sala de capacitación, esta iniciación a lo que es robótica y programación a cargo del profesor Conrado Ibáñez, que estará acompañándonos todas las tardes de vacaciones de 14.30 a 16.30. Y bueno, en las diferentes semanas vamos a estar ofreciendo todo lo que es música, la segunda semana del receso, todo lo que es música con taller de banda, con guitarra y percusión, todo lo que es estampado, con serigrafía y alguna parte de arte textil. Por ejemplo, el martes con la señora Juanita Montes, de 14.30 a 16.30, clase abierta de Telar María, donde invitamos a todos aquellos que estén interesados en conocer la técnica o saber de qué se trata el taller, para acompañarnos y evacuar todas las consultas necesarias. Con respecto a los talleres de música, bueno, a cargo de los profesores, Ladislao Martínez, Ramiro Rodríguez, Francisco Correa, Matías Larrea, ellos estarán también dando clases abiertas para todas aquellas personas, especialmente los chicos en estas vacaciones, ofreciendo clases abiertas para ellos. Bueno, así que pronto estará disponible la programación, el cronograma, con todos los talleres que se darán y los días. Los horarios van a ser de 14.30 a 16.30, uniéndonos a toda la programación que tienen prevista desde la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad. Así que los esperamos en Nido a compartir vacaciones de invierno, la primera semana con danza, segunda semana, con lo que son competencias en Xbox, en videojuegos, así que hay que estar atentos para poder participar de todas las actividades que se ofrecerán en esa época. Los invitamos a compartir la programación, ya sea a través de Facebook o a través de las diferentes redes sociales, como para que todo el mundo esté sabiendo qué es lo que pasa en estas vacaciones de invierno para los chicos, de manera libre y gratuita, en los diferentes lugares que dependen de la Secretaría de Cultura. En el caso de Nido, a partir de las 14.30 hasta las 16.30, con diferentes programaciones de actividades en las diferentes salas. Así que los esperamos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.